hola amigos hoy vamos a sacar un logro muy fácil de este juego es que ver vamos a iniciar les recuerdo que este juego se encuentra en el servicio de Xbox Pass y si cuentas con el servicio lo puedes descargar gratis una vez iniciando podemos cambiar el idioma le damos en comienza la aventura les recuerdo que estos logros los pueden ocupar para sus misiones reward o subir su game score son logros muy rápidos que no tomarán muchos minutos una vez iniciando nos saltará el logro y esto es por iniciar una nueva aventura es el logro más rápido que tiene este juego si les gustó el vídeo pueden dejarme un like comentario y suscripción y no se olviden de darle play no se olviden de darle like y suscribirte a los comentarios y suscribirte a los comentarios si les gustó el video nos vemos en el próximo video y